Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas, yo soy Rocío. Hoy quiero enseñarte a hacer algunas ideas que son fáciles, rápidas y sobre todo económicas. ¡Comenzamos! Para la idea número uno voy a utilizar una tina que es de plástico. Esta la conseguí en la tina del dólar, ya saben que todo ahí lo consigo. Pero también la puedes conseguir en tiendas de manualidades o en tiendas en donde se vendan juguetes. El siguiente material que vamos a utilizar van a ser esas piedras en color blanco. Esas piedras son un poquito más grandes y lo que voy a hacer es acomodarlas un poquito para que esto quede parejo. Ahora voy a poner esas piedras que son más chiquitas y también las voy a acomodar para que eso quede parejo. Si sientes que necesitas espuma floral, puedes ponerlo en la parte de abajo. Y aquí quiero enseñarte esos stickers. En esta ocasión voy a utilizar este. Y lo voy a pegar aquí en la parte de en medio. Ahora lo que vamos a hacer es que aquí en la parte de adentro vamos a colocar algunas ramas. Y en esta ocasión voy a utilizar estas que saben que tienen bastante volumen y son muy bonitas. Y también estaré insertando algunas suculentas de diferentes colores. En todas las ideas que veremos el día de hoy vamos a estar utilizando suculentas. Pero recuerda que estas son solamente ideas así que si no te gustan estas suculentas puedes utilizar otras flores. Por último voy a poner algunas ramas pequeñas al lado de cada flor. Y eso es todo amigas, de esta manera tendrías una linda idea para que la puedas poner en tu baño. Así que aquí te dejo algunas imágenes para que puedas ver lo lindo que quedó. Para la idea número 2 vamos a utilizar un libro. Tú puedes utilizar el libro del color que tú quieras. Pero te sugiero que si consigues uno que sea más grueso sería mucho mejor. Enseguida voy a utilizar un cuadrito que es de madera. Y esto lo quiero solamente para colocarlo aquí en la parte de medio. Y con un lápiz voy a marcar el tamaño del cuadrito. Esta parte es opcional. Yo tenía ese cuadrito así que decidí hacerlo de este tamaño. Pero en esa idea tú decides qué tan grande quieres hacer ese espacio. Ahora voy a tomar un cuchillo y vamos a cortar el tamaño que marcamos. Pero por favor, este paso hazlo con mucho cuidado para que no suceda ningún accidente. La idea de esto es que queremos hacer un orificio. Así que voy a pasar varias veces el cuchillo hasta terminar de cortar lo que marcamos. Ahora voy a retirar la primera parte que cortamos que es la portada. Y después de que tengamos el orificio, ahora sí voy a tomar esta navaja. Y voy a seguir cortando, pero ahora van a ser todas las hojas. Esa idea quedó súper linda. Así que si tienes por ahí algunos libros arrumbados y no sabes qué hacer con ellos, aquí te dejo esta linda idea que te va a gustar y se va a ver muy bonito y original en el lugar donde tú lo pongas. Después de haber cortado algunas hojas, las vamos a ir quitando y así vamos a ir avanzando hasta terminar de cortar casi la mitad del libro. Ahora te quiero enseñar cómo es que quedó el orificio. Aproximadamente tiene como un centímetro y medio de hondo. Y ahora el siguiente paso que vamos a hacer es que lo vamos a rellenar con este musgo. Aquí tú decides el musgo del color que tú quieras. O también podrías utilizar piedras. Así que aquí tú usa lo que tú tengas. Voy a acomodar el musgo, pero voy a tratar de que quede un poquito parejo. Y ahora vamos a utilizar esas suculentas que esas son pequeñitas. Solamente voy a utilizar dos de estas. En color naranja y en color verde. En la esquina voy a poner esa suculenta que es más chiquita. Y esas ramas son las que siempre utilizo y esa la pondré aquí en esta parte. Y así de lindo y original es como quedó esta idea. Para esta idea vamos a utilizar un plato. Este es de plástico. Tú puedes utilizar el plato que tú quieras. Pero si consigues uno que sea transparente sería mucho mejor. Ahora voy a basear esas piedras aquí en la parte de adentro. Y con las manos lo voy a acomodar para que quede parejo. La idea de esto es que estamos formando un centro de mesa. Que lo puedes utilizar en tu patio o también dentro de tu casa. En la parte de adentro vamos a colocar esta luz. Esta es solar, así que se carga con el sol. Y esta la vamos a colocar aquí en la parte de en medio. Ahora en todo ese espacio que nos sobra lo que vamos a hacer es que vamos a colocar esas suculentas. Aquí voy a utilizar varias de esas flores de diferentes colores y de diferentes tamaños. Recuerda que si esas flores no te gustan, tú puedes utilizar las flores que tú quieras. Por último voy a poner esta rama, pero no la voy a colocar así como está. Sino que lo que voy a hacer es que voy a cortar solamente las puntitas. Quiero que esas ramas queden más chiquitas. Así que voy a cortar algunos pedacitos. Y las voy a colocar en diferentes lugares sin ningún orden. Y así de bonita es como quedó esta idea. Eso tú lo podrías poner en tu jardín. Pero si no consigues la luz solar que está en la parte de en medio. Puedes usar otro recipiente o también podrías utilizar un frasco. También lo pones en la parte de en medio. Y por último le pones una vela y así de linda es como quedó. Para la siguiente idea vamos a utilizar una esfera de plástico. También estaremos utilizando piedras, pero en esta ocasión vamos a utilizar en color azul y verde. Esa idea también va a ser súper rápida de hacer. Lo puedes hacer en menos de dos minutos. Y el primer paso que vamos a hacer es que vamos a colocar las piedras en color verde. Solamente vamos a utilizar pequeñas cantidades. Y enseguida vamos a colocar las piedras en color azul. Ahora las voy a acomodar un poquito para que se quede parejo. Y por último vamos a colocar esta rama y esta suculenta en color naranja. Para esa idea vamos a utilizar un vaso, este es de cristal. También podrías reemplazarlo por un frasco o con cualquier recipiente de diferente forma. Enseguida también vamos a utilizar piedras en color blanco. Recuerda que esas son solamente ideas. Puedes utilizar las piedras que tú quieras o también podrías utilizar tierra. Ahora te quiero enseñar esta suculenta que como pueden ver está bastante grande. Y como pueden ver el tallo está bastante largo. Entonces para no cortarlo lo voy a jalar y sale fácilmente. Por último la voy a colocar dentro del vaso y listo. Por último vamos a utilizar un foco, este es de plástico. Esto también lo consigues en la tienda de Dollar Tree. Y como pueden ver esto lo puedes utilizar de diferentes maneras. Lo puedes colgar o también lo puedes utilizar de esta forma. Lo primero que vamos a hacer es que voy a colocar esa suculenta. Que como pueden ver está un poquito larga. Así que primero la voy a meter de esta manera. Y después de colocarla ahora sí lo puedes rellenar de lo que tú quieras. Todas esas suculentas son de plástico, no son naturales. Pero todas esas ideas que les traigo el día de hoy también pueden hacerlas con suculentas que sean naturales. En esta ocasión también voy a utilizar piedras en color blanco. Así que voy a poner todo lo que me queda. Voy a mover un poquito el foco para que las piedras queden parejas. Por último voy a colocar esa suculenta en color verde. Y eso es todo amigas, espero que todas esas ideas les hayan gustado. Y que se hayan inspirado para que puedan decorar sus hogares, su oficina, su mesa de entrada, su sala o en el lugar que ustedes quieran. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Si les gustó, regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima. Bye.